¡Hola y bienvenidos a Perú Show! Luego de la histórica salida del crack argentino Lionel Messi al PSG, el Barcelona tuvo que anunciar quién sería el sucesor de tan histórica camiseta. Para nadie es un secreto que estrellas de la talla de Maradona, Ronaldinho, Riquelme y el reciente Messi fueron los responsables de llevar el peso de la 10 en sus espaldas. Es por eso que el futbolista que ahora la use es llamado a ser la figura del equipo. Pero entonces, ¿quién será el responsable de llevar ese peso en sus espaldas? Se trata nada más y nada menos que de Ansu Fati, nacido en Guinea pero internacional por España. Llegó en el 2012 a las categorías inferiores del Barcelona con apenas 16 años. En la temporada 2019-2020, disputó 24 partidos y anotó 7 goles, pero en la siguiente sufrió una grave lesión que lo ha tenido apartado del equipo hasta ahora, aunque se espera que reaparezca en los próximos partidos. ¿Y tú? ¿Crees que el Barcelona escogió bien a su número 10? Haz a ver tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.